Gente bonita, ya después de ese bailecito de bienvenida, es momento de conocer la información del tiempo para que usted en casita haga sus planes, por favor. Y es que el día de hoy y el día de mañana, mire, no hay que batallar. Las condiciones se presentarán muy similares a como se presentaron el día de ayer. Aquí en la frontera estaremos registrando temperaturas cálidas por la tarde, cielo despejado completamente, alcanzando una máxima de 35 grados Celsius y la mínima baja los 18 grados. Lo cual quiere decir que por la noche la temperatura se mantendrá fresca, sin embargo muy agradable. Velocidades de viento muy ligeras, varían entre los 10 y 15 kilómetros por hora. Y bueno, ya estas condiciones se mantienen también muy similares para el día de mañana, no batalle, calorcito por la tarde, fresquecito por la noche, muy agradable. De 36 máxima, 19 mínima. También acompañamos el cielo despejado completamente. Eso hará posiblemente que la sensación térmica se vea más elevada, esto principalmente durante la tarde. No hay probabilidades de precipitación y las velocidades de viento se continúan manteniendo muy ligeras también para el día de mañana. Aquí en la frontera entre los 10 y 15 kilómetros por hora. Recuerden que estas condiciones del tiempo se mantienen muy similares también del otro lado de la frontera con nuestros amigos del Paso, Texas. Así que si nos ve desde allá, bueno, pues ya sabe que hará calorcito por la tarde y temperaturas un poquito más frescas, pero agradables por la noche. Esto aquí en Ciudad Juárez, aquí en la frontera, pero bueno, si usted nos ve desde Chihuahua, capital, o piensa viajar a la capital del Estado Grande, hay que tomar en consideración que también las temperaturas se mantienen cálidas. Y es que le agregamos que el cielo está despejado completamente, pues bueno, la sensación térmica aumenta considerablemente. 17 grados Celsius es la mínima y estas condiciones se mantienen también para el día de mañana. Una máxima de 32 grados Celsius sin probabilidades de precipitación y con velocidades de viento ligeras entre los 10 y 15 kilómetros por hora. Recuerde, por favor, la importancia de mantenerse bien hidratado. Hay que proteger nuestra piel utilizando bloqueador solar y bueno, no olvidarnos de nuestros ojos. A veces no le hacemos mucho caso a nuestros ojos cuando ya andamos viendo borroso, cuando no podemos leer bien. Y es que los rayos solares también afectan nuestros ojos. Pero para ello yo le tengo la solución y esta es Ópticas 2020, donde encuentran los diseños de moda y además a los mejores precios. ¿El examen de la vista?